Soy Mauro Belandia, el Correcaminos de Colombia. El objetivo de esta travesía es ir aumentando el kilometraje para los récord quines. Son 200 mil kilómetros individual. Bueno, me faltan 13 mil 781 kilómetros para completar 200 mil kilómetros. Termino en Nueva York, con el favor de Dios, a ver si logramos ya el año entrante, seguir a Centroamérica y seguir a Estados Unidos. Ya recorrí todo el continente, ya recorrí Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, dando el mensaje de paz. Bueno, esta es la segunda gira que estoy haciendo, la gira la hice por el Aguagro, por el Coca. El primero de abril estaba en Guaquillas y me regresé y estoy haciendo otra vez de nuevo la misma ruta, la misma travesía. Me gusta recorrer tu país, el país ecuatoriano, muy bonita. Las autopistas, la gente, la comida, la tradición de cada cantón. Y bueno, me encuentro Girón muy bonito. En Colombia también tenemos Girón-Santander. Y eso fue lo que me impactó y dije, no, pues ya estoy como en Colombia. Pasé por aquí y a ver si me logran hacer un reconocimiento, probando que estuve aquí. En cada cantón me van dando el reconocimiento, ¿no?, para aprobar, mostrar, certificar y reclamar el premio. Este me lo dieron en Aguas Verdes, en la frontera con Perú. Este me lo dieron aquí en Guaquillas, el primero de abril. Esto lo hice, nació de un sueño, ¿no? Que había comprado una bicicleta, que había recorrido unas naciones, que me había recibido un presidente. El sueño fue el 29 de marzo del 2002. Pero duré tres años pensándolo, hasta que me decidí recorrer todo el continente. Y de edad, 166. Mentira, si le quitamos 100, tengo 66 años. Desde joven, desde niño he sido deportista, me ha gustado la bicicleta. Bueno, también tuve yo problemas con el alcohol, con la droga. Tomé mucho, pisé fondo. Menos mal que Martica, mi hermanita, me pasó el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y eso fue una... De ahí nació el Correcaminos de Colombia, de Alcohólicos Anónimos. Porque es un grupo espiritual a nivel mundial. Aquí también les vengo a dar cátedra a los niños. Se me dan la posibilidad con el debido respeto y con el debido permiso de los rectores de las escuelas y los colegios. Incentivándolos que hagan deporte, que hagan cualquier actividad deportiva. Y de paso, salvando el futuro del mañana. Bueno, yo soy carpintero de trabajo. También ahorro y trabajo. Y me costeo los gastos de hotel, la comida, viáticos, repuestos de la bicicleta. La cual ya venía con 1.500 dólares. No me alcanzaron sino hasta Catamayo. Me ha tocado hacerle la publicidad a los amacercitos del comercio. Para poderme financiar el viajecito ya mis ahorritos están agotados. Próxima parada yo creo que voy para Cuenca. Y ahí ya voy subiendo para Riobamba, para... Bueno, por el Cotopaxi, por el Tunguragua. A salir a Ambato, La Tacunga, Pelileo, Cotacachi. Todo lo que es Calderón o que es Quito. A salir a Ibarra, a encontrar Turcán. Para llegar a la otra frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!